Que soy como el robo que no se lleva a un robo domesticado Un robo enamorado siempre quiero ser Un robo domesticado un robo enamorado siempre quiero ser ¿Qué has dicho de mí? No hay tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Pero que tengas trampa de amor Del suelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un robo domesticado un robo enamorado siempre quiero ser Un robo domesticado un robo enamorado siempre quiero ser Un robo domesticado un robo enamorado siempre quiero ser ¡Vámonos! Un niño domesticado, un niño enamorado, un marco también El niño de mí, el niño de mí, el niño de mí, el niño que soy Rigo el almacenco, un mundo domesticado, un mundo educado, un marco también Vino de blanque rumores, vino el trueno de la gente, el rey en su corazón Es el mil hielo que tiene Un niño domesticado, un niño enamorado, un marco también Que la deje escribir tu nombre, y luego yo lo borré Para que nadie me insabora Un hombre humano y sabe Un niño domesticado, un robo enamorado, un marco también Y que se vuelva para mí Y ya, pues lo que quiere la gente A mí es de rosa y carano Pero el amor que se entiende Un hombre domesticado, un robo enamorado, un marco también A mí es de rosa y carano A mí es de rosa y carano, un robo enamorado, un marco también Venga, venga, venga ese aplauso A mí es de rosa y carano, un robo enamorado, un robo enamorado, un robo enamorado A mí es de rosa y carano, un robo enamorado, un robo enamorado, un robo enamorado, un robo enamorado